¡Suscríbete al canal! ¿Y dónde está el viejo? Él no va a volver pronto. Tuvo que irse a Estados Unidos a visitar a mi hijo, que está enfermo. ¿Y cómo ve la situación, profesor? No sé si has visto el artículo del periódico francés Le Matan. Esa es la única salida ante la negativa del Congreso colombiano. Bonner Valera. Bonner Barila. La risa que he escuchado bastantes rumores de que se está cocinando un movimiento separatista. Y esta vez con los gringos. Y el único que yo conozco es Manuel, que anda por allá. Salva, doctor, que yo soy una persona con mucha influencia y muchos contactos aquí en Estados Unidos, ¿sí? Hagamos algo. Dame unos días y lo vuelvo a llamar, ¿sí? Unos días. Promesa. Algo me dice que tú sospechas ya de qué se trata. El canal, por supuesto. Siempre que surge algún problema con ese tema, mágicamente aparece Bonner Valera para resolverlo. Y a Iburo Barila le suelta la información necesaria, con el nivel preciso de cizaña, como para lograr esto. So, amigo Francis Loomis, yo necesito que usted me consiga una cita con John Hay. Con lo que me acabas de contar, no te voy a conseguir una cita con el Secretario de Estado. Si no, con el Presidente de los Estados Unidos. ¿Cuándo? Ya mismo. Y tenía la opinión de Bassett Moore, que tú mencionaste, que decía que desde 1846, cuando se firmó el Tratado Mayarino-Bitlak, ya los Estados Unidos tenían el derecho de construir el Canal de Panamá. Así, tan simple como lo estoy diciendo yo. Eso no fue suficiente, por supuesto, por eso hicieron el tratado, hicieron todo lo demás y tal. Pero sí, los Estados Unidos estaban muy, muy metidos aquí con toda la intención de que iban a construir el Canal. Francis Loomis también le cuenta sobre la reunión que tuvo Roosevelt con el profesor Bassett Moore, su asesor legal que compartía la opinión de Bonner Valera. En este contexto, inicia la siguiente reunión histórica. ¡Vamos, hagan conmigo! ¡Eso! ¡Oh, mon dios! ¡Qué fuerte! ¡Perdón! ¡Qué fuerte predicamento en el que nos encontramos, Presidente Roosevelt. ¡Ah! ¡Messie Varela! Es Bonner Valera, Presidente Roosevelt. ¡Tsch! ¡El piso, Teddy! ¡El piso! ¡Oh, whatever! ¡Un placer conocer al dueño de uno de los medios más importantes de Europa! Si Le Matan es el periódico más prestigioso y leído de toda Europa, Presidente, no es por los incansables esfuerzos que hace su dueño, sino por lo que hace su personal. Dijo uno Barila con mal disimulada humildad. Chaper, si eso es lo que tú dices cuando te hablan de quien te... ¡Armes, cállate la boca, por favor! No tiene por qué ser modesto, Messie Varela. ¿Eh? Estamos hablando entre personas que han venido al mundo a dejar grandes legados. Yo personalmente vi la lucha que usted mismo emprendió con el caso Dreyfus. Ok, esta parte es un poquito complicada, pero básicamente Bonner Valera allá en Francia, en su diario Le Matan, hizo una campaña demasiado, demasiado cabrona para salvar de la cárcel a un oficial francés que había sido víctima de una conspiración alemana. ¡Ey, suave, suave, hermano, que estoy anotando! ¡Espérate, pollo! Eso pelado, muy bien. Eso no fue nada, presidente Roosevelt. No, no. Mis acciones públicas siempre son solamente para la gloria de mi patria. Al igual que como cuando usted tomó heroicamente la colina de San Juan en la guerra contra España en Cuba, sacrificando su vida. Teddy Roosevelt era un rockstar que básicamente sacó a los españoles a tiros de Cuba con sus Rough Riders. Todo un cowboy banda. Así como Kendall Roy en su high-lumor. Así como Kendall Roy en su carro que no está bautando en este programa. Pero en este caso, Messier, tenemos que unir fuerzas para seguir luchando por la justicia mundial y salvar a otra víctima de intrigas internacionales. ¡Panamá! Lómez me comentó algo por encima, pero yo quiero saber, ¿qué propone usted? Una revolución. El tablero está puesto. Y las fichas también. El Tratado Mayarino-Bitlac de 1846 los obliga a ustedes a proteger Colombia de cualquier ataque extranjero. No hablen ningún punto de revoluciones internas. El mismo tratado los obliga a proteger la línea del ferrocarril de cualquier tipo de ataque. Piénsenlo. Si ustedes me colocan buques en cada extremo, yo puedo concretar mi re... Nuestra revolución e independizar a Panamá. Y ustedes podrían negociar con un nuevo país que está dispuesto a darlo todo a cambio de su libertad y de nuestro canal. El presidente de los Estados Unidos no puede alentar movimientos separatistas ni revolucionas. Además, ante la comunidad internacional se vería muy, muy, muy mal eso. Es más, sobre todo por nuestros precedentes. Y mucho menos contra Colombia, con quienes, en teoría, mantenemos relaciones. Le agradezco su visita a Monsieur Barbilla. Muy agradecido por su tiempo, señor presidente. Loomis le muestra la salida a Monsieur. Después viene que quiero hablar una cosita con usted. Conozco el camino. No se preocupen. Permiso. Loomis. Loomis, you're the one who knows best about this subject. What do you think? I know he's strange folk, but once he gets something in his head, he won't quit until he gets it done. My decision of making the canal in Panamá is final. Now, if I can get to make it without going to war with Colombia, now that would be the greater good. Just call the shot, sir. I need to think about it. Sir, we've analyzed the whole route. We're ready to take Panamá. Shall we proceed? Pagón, pagón. Es que estaba buscando el estuole de los baños y ya vi que la salida era por allá. Perdón, perdón, Capitán Humphrey. Philippe 1 Barila no solamente le estaba vendiendo el canal a los norteamericanos, estaba vendiendo el canal en Europa, hasta los Ares. Entonces, él tenía intereses porque él tenía inversiones hechas aquí. Pero él se dio cuenta en una conversación de que el presidente Teddy Roosevelt quería la ruta por Panamá. Porque era más fácil y más rápido que hacerla por un territorio inexplorado como era Nicaragua. Por supuesto que Bruno Barila estaba confiando en que sufre en el pelao. Loomis le iba a sapear toda la información que se habló en esa reunión. Loomis, ¿qué tal amigo? Yo pensaba que no estabas en la casa, ya te iba a ir a visitar. Sí, oí las 24 llamadas. Estabas cenando con mi familia. Sí, sí, sí. Pero te tengo buenas noticias, Philippe. ¿Rusbel, aprobó el plan? Aún no hemos llegado a tanto, pero me pidió personalmente conseguirte una cita con John Hay. Él es quien realmente mueve las fichas. Oh, mon dieu putain. Hablemos un poco de John Hay, el secretario de Estado de Roosevelt. Ese tipo había sido un man demasiado prominente en la política, sobre todo en política internacional. En su juventud fue asistente privado de Abraham Lincoln. ¿Ese es el que aparece en el billete de cinco dólares? Chape, está pilado, pilado. Muy bien, muy bien. Ey, no tendrás uno para verificar. Bueno, dos, para estar seguro, ¿no? Había sido también secretario de Estado del presidente anterior, William McKinley, a quien asesinan a balazos y por eso es que Teddy Roosevelt queda de presidente. Eso le causaba bastante dolor a John Hay. También que su hijo murió defenestrado. ¿Qué significa defenestrado? Defenestrar es cuando alguien cae por una ventana y muere. ¿Defenestrar? Defenestrado. ¿Defenestrar? John Hay no quería quedarse con Teddy Roosevelt después de la muerte de McKinley, porque no sabía si iba a poder domar a ese toro. Pero Roosevelt no lo dejó renunciar porque él sabía que necesitaba el conocimiento, sabiduría y política internacional de John Hay para poder seguir sus planes y quedarse en el poder. Y eso lo iban a demostrar a continuación. Confirmo entonces tu presencia y la del representante panameño. No, 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 mon ami, mon ami, no, 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 para nada. No podemos dejar que esa chusma se mezcle en nuestros asuntos. Serían capaces de estropearlo todo, de verdad. No, no, no. Esto requiere la eficacia, Frances. Miren cómo tiene ellos. Ese es su país, cómo lo tienen ahorita mismo. No, no, no. Solo confírmeme a mi señor, ¿sí? Ok. Pero su llamada. ¿Salud? Señor Varela. Jones. Jones Smith. Recuerda el código. Ah, ¿verdad? John, ¿cómo va lo nuestro? Estoy listo para moverme a Washington. ¿Sabías que el machetazo lleva más de 50 años siendo el gran almacén de Panamá? Pero no solamente es ese gran almacén en la parte comercial. También son pioneros en la responsabilidad social. Siendo uno de los principales y más importantes patrocinadores de la Teletón 2030. Identificándose siempre con las causas más sensibles de nuestro país. Panamá da y al que le devuelve siempre le va bien. Y esto es un ejemplo para todas las otras marcas panameñas. El machetazo se bajó del bus para hacer este parking histórico. Y esta es mi forma de decirles gracias al gran almacén de Panamá. Vamos a ver cómo va su progreso histórico. ¿Quién diseñó la bandera oficial de Panamá en 1903? Manuel E. Amador. María Osa de Amador. Ida Bunó Barila. La respuesta al regresar. Yo tomo tapcín, gripe y tos. Las capsulitas moradas de tapcín alivia la gripe y la tos. Son Bayer. La bandera oficial de Panamá la diseñó Manuel E. Amador, hijo de Amador e hijastro de María Osa, que fue quien la cosió. Smith era el nombre clave de Amador en la comunicación secreta con Bunó Barila, quien era Jones. Ese era como su usuario de internet, hermano. O sea, yo me hubiera puesto el chiquito guapo felipillense 507, hermano. No, 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 no hace falta absolutamente nada que usted se venga para acá. Usted quédese tranquilito en Manhattan y yo estoy de vuelta ya el 13 o el 14 de octubre, ¿sí? O sea, pero estoy aburrido, loco. Póngase entonces, no sé, a ver algún musical o algo así, pero quédese quieto allá, sí, quédese quieto. Y te llamo ahora porque estoy entrando en un túnel, ¿oíste? ¿Cómo así si el teléfono es fijo? A pesar de que el tiempo era demasiado esencial, tenemos que entender que para Estados Unidos el canal de Panamá era una de las miles de prioridades de ese país. Y mientras Amador y Bunó Barila se enfocaban en un territorio de 75 mil kilómetros cuadrados, a Jones le tocaba ver uno de más de 10 millones. Hermano, ¿10 millones era lo que iba a pagar Estados Unidos a Colombia para dejarlos hacer el canal? Sí, yo estaba hablando del territorio geográfico de Estados Unidos, pero estás pelado, pelado, muy bien. Amador, te estoy diciendo que no me estás llamando. Eh, Felipe, es Loomis. Sí, Loomis, ¿cómo estás, amigo? Perdón, perdón, sí, sí, sí. ¿Algo nuevo? Mira, ella anda un poco mal de salud, te puede atender el 16 de octubre. Sí, yo, yo espero, no pasa nada, yo espero, sí. Lo bueno es que sacó suficiente tiempo para atenderle con más calma. Bueno, bueno, estoy, digo, perfecto, 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 ahí te veo. O a él, o a quien sea que esté ahí. Voy a tener que irme a Nueva York ya antes de que Amador haga alguna locura. Así que Bruno Barilla toma un tren de vuelta de Washington hacia Nueva York y le cuenta parte del plan Amador. Hermano, ese Bruno Barilla sí agarraba tren, friend. O sea, yo hubiera agarrado un diablo rojo que sale más barato, un VIP. Bien relajo con la tandita esa. Arbeja, Bruno Barilla era un man de mucha plata, así que no le metas mente a eso específicamente. No, 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 no ¿Aló? ¿Aló? Bonjour, Smith. Le habla Jones. Ya volví a la ciudad, así que... ¡Habla, compa! Estoy aquí. Motro, de una. Me apuntadísimo. ¿Para dónde vamos? Cuando les conviene, si llegan temprano ustedes de los panameños, ¿eh? Bueno, sí, Amador. Fui a Washington. Estuve un par de días allá y me reuní con algunas personitas. No sé si te suenan estos nombres. Francis Loomis, John Hay, y un tipo ahí, dice que... Teddy Roosevelt. No puedo creerlo, te reuniste con el presidente de los Estados Unidos. Amador, yo le dije a usted que yo no solo soy una persona extremadamente poderosa, astuta, ingeniosa, bien parecida y humilde, también soy una persona... de fiar. Pero, ¿y entonces cuándo podré yo reunirme con todos ellos? El nombre de Panamá. Amador, es muy importante que usted entienda algo. Usted, por el momento, no va a poder reunirse con nadie. Recuerde que Marroquín a usted lo puede estar pinchando. Amador, una visita suya a Washington despertaría aún más sospechas y mandaría todo este plan a la... a la merda. Debo seguir siendo yo el intermediario por ahora, Amador, ¿sí? Bueno, asumo que eso es más prudente. ¡Qué huevo! Que Duque se puede reunir con Hay y yo no. Precisamente mire cómo terminó eso, Amador. ¡Lo sapearon con Marroquín! Amador, recuerde que es su vida y mi... y mi patria y la gloria de France las que están en juego. Y no solo eso, también el paso de toda la humanidad, Amador. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué quedaron? A ver, me reuní con Teddy, le conté el plan, y está de acuerdo con el plan. ¡Eso es genial! Y lo más importante es que ya no van a hacer falta los 6 millones de dólares que está pidiendo. Una vez declaremos la independencia de Panamá, Estados Unidos está obligado a protegernos, a proteger la ruta del ferrocarril siguiendo el tratado Mayarino-Bitlak. Esto quiere decir colocar tropas en ambos extremos, evitando que las tropas colombianas desembarquen y protegiendo así Panamá de que la tomen de vuelta. Pero, ¿y qué garantías hay de todo esto? Amador, en una revolución no existe tal cosa como la garantía. Usted va a tener que confiar en mi palabra. Y en que Estados Unidos quiere esto tanto como nosotros. Amador, este es un riesgo que nos estamos tomando todos. ¿Qué riesgo te está corriendo tú, Felipe? ¿Que está todo sentado ahí como un muñequito de qué? ¿Ah? Aquí, esto, esto, algo sale mal y tú te vuelves para París. ¡Es mi gente la que sale jodida! ¡Es mi gente cuando desembarca el ejército de Colombia la que va a ser fusilada! ¡Y es mi cabeza la que corre riesgo! ¡No me suba la voz, Amador! A usted no le conviene pelearse con el único amigo que tiene. Pero, pero esto que vertebraje, ¿ah? Esto no es París. Allá la gente no es civilizada. ¡Nos matamos por cualquier huevazón! Felipe, ¿cómo puede ser tan frío? Precisamente, mi mente fría y mi actitud clara es la que nos va a salvar la vida de cabezas calientes como la de ustedes. ¡Como la cabeza caliente de Marroquín! Digamos que te creo, que creo en tus promesas, que no son más que palabras. Pero necesitaremos, de igual forma, dinero para el ejército, para las armas. A ver, Amador, ¿cuánto es eso? ¿Cuánta plata es? ¡Yo qué sé! ¡Medio millón de dólares! ¡Medio millón de dólares! ¡Amador! ¡Qué cifra más absurda! Recuerda, Manuel, que cuando declaremos la independencia y ratifiquemos el nuevo tratado del canal, ustedes van a recibir 10 millones de dólares. Muy pocas personas saben esta parte de la historia, pero una vez Panamá se independizó, había mucho que reconstruir y mucho más que construir. Sobre todo después de la guerra y la miseria que azotaban el isma. Era muy tentador usar los 10 millones de dólares que Estados Unidos pagó por el canal. Y por eso los próceres crearon el fondo de la posteridad. De los 10, con sólo 4 resolvieron los problemas actuales y usaron 6 millones para invertirlos en bienes raíces en Nueva York, para que esa plata le generara más utilidades a la nueva patria. Bajo la premisa de que los fondos del país no son sólo para las generaciones actuales, sino para todas las generaciones futuras. Así mismo debemos actuar con nuestros ahorros. Algo para el presente, pero siempre algo para el futuro. Mejora tu vida, ten paz mental y da un paso más hacia cumplir tu gran sueño con los tips de planificación, ahorro y presupuesto de nuestra familia de Bacredomatic en aprendiendo.bacredomatic.com Bacredomatic hizo posible este parking histórico. ¡Hagamos planes! José Domingo de Ovaldía fue nuestro segundo presidente y el último gobernador de Colombia en Panamá. Tuvo que tomar la difícil decisión de voltearse al gobierno de Marroquín para ayudar a la revolución panameña. Fue parte de la conjura y la conspiración y hubo que darle casa por cárcel, pero en la casa de su amigo Amador. Hoy muchos lugares en su provincia, Chiriquí, llevan su nombre. Este fue un ícono panameño. Lo que hace al ícono son sus fans. Lleva a tu casa KFC, el verdadero ícono de las mesas con el Big Box recargado que incluye dos presas de pollo, un popcorn chicken, dos acompañamientos regulares y soda por $6.99. Ordenalo por WhatsApp al 236-5555. Gracias a KFC, el verdadero ícono de las mesas. Ordena tu Mega o Big Box al 236-5555. Es más, Amador, yo mismo voy a poner la plata, ¿sí? ¿Cuándo inicie el movimiento? No antes. Felipe, pero si por lo menos pudiese reunirme yo con Roosevelt y escucharlo de su propia boca. Amador, te prometo que voy a hacer todo lo posible, pero no te puedo garantizar nada. Ahora hazme un favor, ¿sí? No hagas ninguna locura. M. Bono, a partir de este momento toda nuestra conversación será totalmente confidencial. Al punto de que estaría dispuesto a negar que en algún momento cedió. ¿Tienes problemas? El canal va porque va. Roosevelt está dispuesto a irse a la guerra con Colombia. Claro está. Al menos que Panamá, antes de dar la orden de proceder, Panamá llegara a separarse de Colombia. Y no estoy diciendo que yo sé nada, ¿eh? Pero si llegara, llegara a pasar, Estados Unidos estaría dispuesto a reconocer al nuevo gobierno. Y haríamos un tratado similar al de Heron A. Claro, si todo esto ocurre en un tiempo prudencial. Claro. Yo tengo alguna pregunta para usted. Monsieur Bono. Bono. Atende. Perdón, perdón. Y es Bono Barilla. Es un apellido compuesto. Me decía usted, me decía usted. Le preguntaba, ¿usted cree que Panamá está en la posición de separarse de Colombia y declararle la guerra? Me habló usted de un tiempo prudencial, pero ¿cuánto sería eso más o menos? Un mes. A partir de hoy, 16 de octubre. Si no, la vuelta se cae. Y, ¿qué apoyo nos podrían dar ustedes? Digo, además del reconocimiento del país y del tratado del canal. Claro, por supuesto. Estados Unidos estaría dispuesto a enviar sus buques, ¿no? Para evitar el desembarco de las tropas colombianas. Y bueno, eso podríamos hacer mientras se da la separación de al menos una parte del territorio. Y para armas, tropas, habría algo de dinero. Si no, Bono Barilla, ¿usted se imagina el escándalo internacional que eso supondría? ¿Qué Estados Unidos le dé armas y dinero a revolucionarios? Estos buques que usted me menciona, ¿en cuánto tiempo estarían llegando? Señor Hayley, recuerdo que mi gente, la vida de mi gente está en juego. No podemos demorar esos buques. Su gente, monsieur. Mire, en cuanto el cónsul norteamericano en Panamá nos informe que la separación se ha dado. Muy importante. Al menos en una parte del territorio. Una partecita, una fragocita, algo. En el territorio, ¿no? Bueno, en cuanto nos digan eso, enviaremos un buque. Mientras tanto, ustedes se tendrán que hacer cargo de todo. No creo que sea difícil, ya que las tropas están débiles en Panamá. Así es. Trato. Perfecto. Ah, otra cosa. En cuanto todo se concrete, voy a necesitar que me envíe a un ministro plenipotenciario. Eso sí, para concretar todo lo demás sobre los tratados que se van a hacer. Yo creo que ya tengo a alguien en mente. Perfecto. Perfecto. La reflexión histórica llega gracias a Backcredomatic. En el capítulo de hoy aprendimos una lección bastante amarga. Ante situaciones desesperadas, tenemos que tomar medidas desesperadas. Muchas veces, nosotros y un enemigo, tenemos una misión en común. Y quizás, ese es el momento para construir puentes en vez de quemarlos. Aunque el resultado esté bastante lejos de lo que nosotros esperábamos. Hagamos planes. Backcredomatic. 30 minutos en 30 segundos llega gracias a TAP sin gripe y tos. Con lo que me acabas de contar, no te voy a conseguir una cita con el secretario de Estado. Sino con el presidente de los Estados Unidos. Tenemos que unir fuerzas para seguir luchando por la justicia mundial. Y salvar a otra víctima de intrigas internacionales. Panamá. President of the United States no puede alentar movimientos separatistas ni revolución. Mientras tanto, ustedes se tendrán que hacer cargo de todo. No creo que sea difícil, ya que las tropas están débiles en Panamá. Así es, eh. Trato. Perfecto. Pero, ¿cómo sigue 15 días para concretar el movimiento? Y separar solamente Panamá y Colón. Cuando cuentes con el apoyo norteamericano, van a poder anexarse a las otras provincias solas. ¡Pues no! ¡No! ¡N-O! ¡No! Yo no puedo ir a donde los conjurados con semejante huevazón. Pues entonces, una cosa, hagamos una cosa, Amador. Si su respuesta es no, no hay nada que hacer. Yo lo siento, solamente hágame un último favor, ¿sí? Me saluda a mi abuelita luego de su fusilamiento.